El primer partido de la jugada estelar en el frontón de Millenium Se enfrentan Stitch y Vuelo de Segu en contra de Abram y Orejas Abram, les recordamos que está estimado de la mano izquierda Solo está jugando con derecha Y para estar en iguales condiciones Vuelo de Segu igual está jugando nada más con derecha Stitch va completo Tregua a quince tantos Vuelo de esa bola de orejas 1-0 de quince 1-0 Aprovecho Richard Ha de estar nevando Richard Saludos para el abuelo, aquí lo tenemos Aquí estoy, aquí estoy Apoyando al chamaco Tony Bermudas, campeón de San Pancho ¡Chau! ¡Haz, tirada de Abram! ¡Una igual! ¡Holi! Buen revés El que sea más grande Tiene nueve ¿Y qué? ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Vas tú? Bien, ya no pula ahí En el rebote, orejas 2-1 Arriba Stich Y bueno Se salió de la cancha Ese cambio de juego De orejas 3-1 3-1 Eh, la abuela orejas 4-1 4-1 Saludos a la verde De mujer De mujer De mujer De mujer De orejas Va a hacer vuelta Bola Ahí le estroba un poco a Stich 4-1 Vuelta Ah, lo tiene Necesito Y le bote pronto Si entra sabón la derecha Ay, suena la chapa Esa bola de orejas Ahora 5-1 Bueno ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Oye ¡Olé, Bram! ¡Como levanto esa bola! ¡Como levanto esa bola! ¡De cambio! ¡Tenido orejas! ¡Como agüero! ¡Bien! ¡La regreso! ¡Olé! ¡Ya no llegó orejas! ¡Suscríbete! 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 ¡Falla en el rebote de orejas de nuevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora la chapa! ¡Esa bola de Stitch! ¡Tres a siete! ¡Suscríbete! el rebote se movió esa bola ya no la puede regresar 8-3 muy sólido entra mal de nuevo se sale de la cancha esa bola de orejas 9-3 ¡Habla! 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 Gracias. Como les he dicho. Ya, imposible. Debería estar esa bola. No corte orejas. 10-4. Sí. Bajo mucho esa bola, Stitch. 5-10. se puede mucho. ¿Dónde? 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 En la silla. ¿Dónde? 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 Está bien. Está muy atento viendo la brigada de dinero. 510 510 510 6. ¡Aplausos! ¡No! 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 ¡Hola, Stitch! ¿Cómo llegó esa bola? ¡Cubriendo con... ¡Olé, güero! ¡Ah, no! ¡Qué tanto! ¡Ahora qué tanto! ¡Qué chamaco del abuelo! ¡Qué chamaco! ¡Qué chamaco del abuelo! ¡Qué chamaco! ¡Qué buen cambio de juego! ¡11, 6! Se le cae esa bola a orejas 12-6 ¡Pobrecito Cháblate! ¡Me estás torturando! ¡Olé! ¡Abraun! ¿Qué te habla? ¡No lo echamos! ¡No lo echamos! ¡12! ¡Uy! La dejadita, pero no la chapa ¡13-7! ¡Uy! 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 ¡8-13! ¡Ay! Le metió más la derecha, Abraham, la voló. ¡Ando para el partido en 8! ¡Ay! ¡Vaya el saque! ¡Bueno de ese bus! ¡9-14! ¡Echa la bola! ¡La buena 9! ¡Buena bola! ¡Casi queman al rosco! ¡Llegó bien! ¡La levantó! ¡Orejas! ¡Sí, sí, Erdo! ¡Cuidado! ¡Es como el dragón de Minecraft! ¡Cáres! ¡Ah! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Ya se están subiendo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Aaah! tirada tenso a Stitch rebote pronto Abraham de nuevo ahora sí sin posibilidad se acaba el primer partido